Cuarteto, cuarteto, cuarteto Cuarteto, cuarteto, cuarteto Dale un puto más Cuarteto, cuarteto, cuartet Cuarteto, cuarteto, cuarteto Cuarteto para aquí, cuarteto para allá Cuarteto para aquí, cuarteto para allá Hola a todos, muy buenas tardes Bienvenidos a un nuevo programa de Cuarteteando Y acá estamos como todos los domingos Firmes en la pantalla del 12 para Hacerte pasarla bien, para que te diviertas para que te levantes de la cama, de la silla y que te pongas a bailar. Vamos, ponete a bailar, que es domingo. Además, el fin de semana no comienza. Algunos también van a tener, se toman este fin de El Puente mañana, se toman fin de semana largo, así que algunos siguen bailando esta noche también. Bueno, levantate, levantate, que le vamos a poner un poco de onda a este domingo. Le vamos a poner un poquito de calor y le vamos a pasar muy bien acá encuarteteando, como todos los domingos. Y siempre te digo, ya están abiertas las vías de comunicación, así que mandanos mensajes, comunícate con nosotros a través de WhatsApp, Facebook, Instagram. Tenés todas las vías abiertas, así que acá te estamos leyendo del otro lado. Y arrancamos, vamos a arrancar bailando. Vamos a escuchar, a recordar a este acústico que estuvimos con Dani Guardia, que vino hace poquito a nuestro programa. Estuvimos ahí con el Dani, todos festejando su sexto aniversario con Vanguardia. Y vamos a revivir un poco de lo que fue este acústico con Dani Guardia acá en Cuarteteatro. Buenas tardes para todos, seguimos, seguimos, arriba, arriba, arriba. Buenas tardes para todos, seguimos. Buenas tardes para todos. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Y no te preocupes que todo lo nuestro quedó entre tú y yo. Nadie sabrá que en tu pecho Juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Borrazo de amor Me quedé dormido Me quedé dormido Bueno, bueno, el tema que viene ahora es un temazo Me gusta mucho Y se los quería cantar a ustedes Se llama Siento y dice así, a ver ¡Ah! ¡Ya! En cada alegría de mi vida has estado a mi lado En cada emoción, cada gesto de amor Cada bella canción, cada frío y calor Cada triste ocasión, cada triste ocasión Y tú siempre estuviste a mi lado Y ahora me toca la sorpresa De vivir sin ti Y yo siento que la vida me pasa de largo Siento que se aleja rápido mi tren Siento que mi mundo se sumerge en llantos Y que moriré si no te vuelvo a ver Siento que lo dulce se me vuelve amargo Siento que algún día voy a envejecer Que mi corazón palpita con un fallo Y que moriré si no te vuelvo a ver Ya estamos Ya estamos Ya estamos Mueva lo que tengas 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 Siento que mi mundo se sumerge en llantos Y que moriré si no te vuelvo a ver Siento que lo dulce se me vuelve amargo Siento que algún día voy a envejecer Que mi corazón palpita con un fallo Y que moriré si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Amor, amor Báilalo, báilalo, báilalo Ahí en tu casa Siento Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Que esto sigue y sigue y sigue y sigue Ya que te pego el ritmo mío Te lo veo Pero Sí Ya que te pego el ritmo mío Te lo veo Sí Sí Ya que te pego el ritmo mío Te lo veo Ya que te pego el ritmo mío Te lo veo Ya que te pego el ritmo mío Te lo veo Estoy de nuevo Solito y triste Sigo buscando a quien me quiera Pero no es fácil La calle está dura Algo te pega Y no te hace dudar Algo te pega Y no te hace dudar Pero yo Pero yo Te quiero divertir Y yo Te quiero ver bailar Y de este ritmo Tan contagioso De seguro Algo te va a pegar Ya que te pego el ritmo mío Te lo veo Ya que te pego el ritmo mío Te lo veo Ya que te pego el ritmo mío Te lo veo Ya que te pego el ritmo mío Te lo veo A mí me gusta bailar A mí me gusta gozar A mí me gusta que me aprieta A mí me gusta vibrar A mí me gusta bailar A mí me gusta gozar A mí me gusta que me aprieta A mí me gusta vibrar A que te pego 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 Como Ya que te pego el ritmo mío Te lo veo Ya que te pego el ritmo mío Te lo veo Dos clásicos, dos clásicos para todos ustedes que están ahí en sus casas. Ahora te estoy conociendo y sé de verdad cómo eres. Es distinta a las otras personas que yo conocí y siempre son cosas pequeñas las que te distinguen de ellas. Las frases que dices, la forma que ríes, la ropa que sueles vestir. Tu forma de andar por la calle, tu vida con tantos detalles y aquellas pequeñas manías de tu corazón. Tus dedos jugando en mis dedos, caricia que llega del cielo. Y el duende curioso que baila en tus ojos y me hace perder la razón. Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Y no te pareces a nadie porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. ¡Oh! ¡Una vueltita más! ¡Una vueltita más! ¡Bien! ¡Bien! Ahora nos vamos, nos vamos, nos vamos, muchísimas gracias. Los espero a todos. Mañana en Margarita nos vamos con esta canción a un temazo. ¡Bien! ¿Qué decía? ¿Qué decía? Digo así. Aquí ya. Bailalo, ¿eh? Eres un canto de amor. Eres mi luna viajera. Eres un rayo de luz. Mi cielo, mi sol, mi amante prisionera. Ay amor, ay amor, porque me has embrujado, en tus ojos puedo ver la pureza de tu ser. Ay amor, tú me has enamorado, siento que en mi corazón lo más dulce de tu amor. Si veo tu fotografía, quiero que a mi lado estés. Que te tengo entre mis brazos, no te quisiera perder. Eres un canto de amor. Eres mi luna viajera. Eres un rayo de luz. Mi cielo, mi sol, mi amante prisionera. Eres un canto de amor. Eres mi luna viajera. Eres un rayo de luz. Mi cielo, mi sol, mi amante prisionera. Ay amor. Y ese eres tú. Y sigue siendo tú. Chau, 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 chau. Muchísimas gracias por teteando. Gracias. ¡Aplausos! ¡No, no, 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 no! Fría, te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes condener Fría, te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes condener Una noche cualquiera buscaré la manera de que otro ocupe tu lugar Se te nota distinta, ya no eres la misma Pienso que ya no tienes nada más que dar Y si espero me haces pensar Que la cosa se empieza a friar Y yo sé la razón Si el frío no es tu amor Ahora solo te debes amanecer Fría, te estás volviendo fría Fría, tu amor en agonía No puedes condener Fría, te estás volviendo fría Fría, tu amor en agonía 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 No puedes condener Jamás te vuelvo a decir lo mismo que ayer, como vos, como vos, no hay dos, te juro vida mía, como vos, no hay dos, y te confieso que yo sin ti, sin ti no valgo nada, nada, sin tu amor, como vos, como vos, no hay dos, te juro vida mía, como vos, no hay dos, y te confieso que yo sin ti, sin ti no valgo nada, nada, sin tu amor, como vos, como vos, no hay dos, como vos, como vos, no hay dos, y te confieso que yo sin ti, sin ti no valgo nada, nada, sin tu amor, como vos, como vos, no hay dos, te juro vida mía, como vos, no hay dos, y te confieso que yo sin ti, sin ti no valgo nada, nada, sin tu amor, Recuerdo aquella noche que te conocí, yo cantaba, tú bailabas tan feliz, pero en un momento descubrí, que bailabas con él y me enviabas a mí, Viniste al escenario y me pediste que, esta noche yo cantara para ti, juro que no supe que decir, tan hermosa y sensual, y pensé para mí, Dios quiera que, mi corazón resista, amor de golpe y a primera vista, Dios quiera que, mi corazón no floje, Dios quiera que, mi corazón no floje, tú eres la mujer, yo soy tu hombre, Dios quiera que, mi corazón resista, amor de golpe y a primera vista, Dios quiera que, mi corazón no floje, Tú eres la mujer, yo soy tu hombre, Dios quiera que, mi corazón resista, amor de golpe y a primera vista, Dios quiera que, mi corazón no floje, Tú eres la mujer, yo soy tu hombre, Dios quiera que, mi corazón no floje, tú eres la mujer, yo soy tu hombre, Que deseo enorme de besarte, pero no me animo, que deseo enorme de tenerte y no me decido, ¿Cómo puedo hacer para decirte que he pensado en todo, pero que también me gusta andar con mi guitarra solo, Quiero estar seguro de que tu amor, me haga olvidar que fui un pobre diablo, un pobre diablo, un pobre diablo, un pobre diablo, Y con esas ganas de vivir la vida intensamente, nada me importaba y me reía sin pensar en nadie, Pero te encontré y es mi preocupación, si te quiero bien no sé, un pobre diablo, 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 Te gusta y mueve, mueve Te gusta y mueve, mueve Te gusta y mueve, mueve Te gusta, mueve Muévelo Así, así Mueve Te mueve tu cintura y no te pares Como ese cúrgui, yo sé que te guste Mueve, mueve, pero conmigo no juegues Así trajo, mamí de esa copa Y me besan con hace un clase Y a mi nena de bachi bachi Y a mi voz, me quiero un rach Y me mueve la colita Mira qué bonita, quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve, la tiene tapadita Y pa, pa, pa Va a la pista, hombre y mujeres Mujeres y hombre y a las que viste mayor Y no seas hombre Y la próxima copa Es todo fe Y yo sé que te guste Mueve, mueve Te gusta y mueve, mueve Te gusta y mueve, mueve Te gusta y mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta y mueve, mueve Te gusta y mueve, mueve Te gusta, mueve Más de gozo con Santa Marina Mueve, lo muero Y me está apoderado, repito y te vas corriendo El hilo, poné la música y va, va, va Arriba, pa' abajo, pa' centro, pa' dentro Reñando contigo, que bien yo me siento Te hago así porque me he convicido Y un aplauso a las mujeres bellas Tengo hambre, me tomo una paella Y va, 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 va Un estrella, no quiero cansar De color arruba Desde Puerto Rico, Miguel y Cuba Son tu voz verdadera Que nunca se acabe Junto a mí también sin Te mueve la banda Y baila conmigo Que aquí se puede ya mover Muere, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, 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 mueve! ¡Mueve! 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 Parrandero, parrandero, area. Yo soy parrandero, area. Parrandero, parrandero, area. Yo soy parrandero, area. Parrandero, parrandero. Cuarteto para aquí, cuarteto para allá. ¡No! Nos encontramos acá en Sala del Rey, la presentación de Discos Sin Red. Wally Sabroso, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Gente linda, gente de Canal 12. Bueno, un gusto que estén acá compartiendo y, bueno, y, por supuesto, tomando registro de lo que es esta noche tan especial para nosotros. Presentando un disco más. Hacía cuatro años que no grabamos un disco en estudio. Y, bueno, y en esta oportunidad, bueno, dijimos, ¿qué hacemos ya para, previo al aniversario? Bueno, ¿por qué no hacer un disco en estudio? Porque hace cuatro años que no grabamos un estudio. Grabamos siempre en vivo, hicimos, ¿te acuerdas? Vivo, hicimos dos noches acá, el aniversario. Sabroso and roll. Sabroso and roll y demás. Bueno, pero eso fue en estudio, pero fue anterior a todo esto, ¿no? Y, bueno, la tarea de buscar temas y demás. Y, bueno, y hoy presentándolo acá y contento porque, bueno, la gente acompaña. Ustedes, la gente de los medios, que se hacen eco de todo esto, ¿no? Así que agradecido por todo lo que hacen ustedes porque son parte más importante de todo esto, ¿eh? Un formato único físico y digital, el disco. Sí, sí, porque ahora, vos viste que ahora todo se maneja a través de las redes sociales y demás y hay que sacar el provecho de eso. Uno tiene que ir de la mano con la tecnología y demás y, bueno, y por ende no nos podemos quedar atrás. Sacamos un disco que sale físico y sale en todas las plataformas digitales. O sea que cualquiera tiene acceso para descargar el disco y escucharlo. Y el fans lo compra y lo quiere tener y quiere tener el disco físico. Así que esa es la idea. ¿Lo quiere tener como el Nobel y que recuerdo ahí, no, no? El fanático, sí, sí. Nosotros tenemos nuestra gente que son fanáticos y dicen, no. O sea, cuando salgo, lo compramos, lo compramos porque, o sea, tengo la colección. O sea, físico, sí, lo puedo, pero no, no es lo mismo. Tener la cajita, el arte ahí. O sea, bueno, eso es lindo para el seguidor. Y, bueno, nosotros le seguimos dando todavía parte de eso, ¿no? Aunque ya va quedando un poco relegado todo eso, ¿no? A través de que hoy en día encontrás muchas plataformas de Spotify, iTunes y demás. Y, bueno, YouTube, bueno, lo encuentras todo. O sea, ponés lo que quieres escuchar y ahí está. Estamos escuchando ahí el tema del partido con la participación del Bocho Uriet. Y estoy enamorado de ti que la está rompiendo, está arrasando esto. Sí, bueno. Mucha aceptación rápida. No, bueno, fue un tema que, el tema es de una, creo que es mexicana, la chica, que yo lo descubrí. Y digo, escuchá, le digo al tuto, escuchá ese tema. Y ahí el gringo lo armó de tal forma y después, yo no sabía. Yo fui a grabarlo el tema. Cuando yo escuché el tema ya hecho, terminado ya la mezcla y demás. Escuché el toque, los regalos del Bocho Uriet, ¿no? Producto final, escuchá. Casi me mueve, casi me mueve. Un toque elegante para un tema fiestero. Con mucha onda. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el cordobés, el bailarín sabe de lo que se trata, ¿no? O sea, de por qué no querés que te lleve la cancha, por... Ah, te querés quedar por... Bueno, es medio que quisimos contar una historia y bueno, y salió lo que salió, ¿no? Pero en general, es un disco completo y bueno, hacía mucho tiempo que no hacíamos un disco de esta característica. Y bueno, se dio toda la posibilidad, la característica del tiempo y demás. Este el gringo, un maestro trabajando. El gringo es un nazi trabajando, él se encierra. Tiene su estudio propio y hemos grabado ahí. En su casa, tiene su estudio. Y el gringo se encierra y él dice, bueno, arregle todo esto y vamos a laburar, vamos. Y uno tiene que ir a par de todo eso, ¿no? Porque hoy en día te come el tiempo. Te come el tiempo. Y si no vas al ritmo de todo lo que se vive, te vas a quedar, ¿eh? Sabroso siempre adaptándose a las condiciones, como decía, a la tecnología. Una sala repleta. ¿Se viene el aniversario? Sí, ya pensando en el aniversario, hacemos en noviembre el aniversario. Así que, bueno, después no sé si se dirá en qué lugar. Elegido para tal motivo, así que... Pero, no, contento y trabajando, viajando mucho, llevando nuestra música por todo el país, porque Sabroso viaja por todos lados. Tenemos la gran particularidad de que Sabroso trabaja en muchos festivales. Y, bueno, con toda esa época de festivales, Sabroso labura muchísimo. Así que, bueno, vale. Muchas gracias por tu tiempo. Salud, Cuartetean. Nos vemos. A la gente de Cuartetean, muchísimas gracias por promover esto que es arte, esto que es el cuarteto. Y esto que vivíamos en el corazón todos los argentinos, en especial los cordobeses. Un abrazo grande a toda la gente que quería que está en la cámara. Nos vemos. Y así veíamos lo que fue la presentación de Sabroso en la Sala del Rey, en donde estuvo presentando su nuevo disco, último disco Sin Red. La verdad, una gran noche la que pasamos ahí en la Sala del Rey. Un beso grande para todos ellos. Y les queremos invitar, los queremos invitar para que vengan acá a nuestro programa, porque queremos que hagan un acústico, queremos que vengan al piso. Así que un compromiso en vivo, ¿no? Para el Tuta, para Guali, para Marcelo. Bueno, un beso grande para todos ellos. Y los esperamos acá en Cuarteteando. Queremos que vengan a presentar sus canciones y a presentar su disco acá en Cuarteteando. Bueno, y nosotros seguimos acá. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes queremos darte un consejito, consejo del Ministerio de Salud de la provincia, porque el invierno ya está entre nosotros. Hay que cuidarnos, entre todos tenemos que cuidarnos de la gripe. Así que, por favor, lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Ventila los ambientes. Aprovecha cuando hay sol, abrir las ventanas, que entre aire. También mantén limpios los picaportes. Cuando tosas, por favor, no te cubres con las manos, cubrite con los codos. Bueno, vos ya sabes todo lo que tenés que hacer y ante cualquier síntoma, por favor, no te automediques. Consulta a un profesional, acudí al centro médico más cercano. Este es un consejo del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Y ahora sí, vamos llegando al final de nuestro programa y nos despedimos. Antes queremos agradecerles, como siempre les decimos, a todas las bandas que participaron de este programa, a todas las bandas que estuvieron y a las que todavía no han estado, que se comuniquen con nosotros. Porque queremos que nos manden material, queremos que estén presentes, queremos saber en qué está el cuarteto, como el semillero, digamos, del cuarteto, las bandas emergentes. Así que comuníquense con nosotros, mándennos sus mensajes. Y bueno, muchas gracias por haber estado ustedes ahí del otro lado, haciéndonos el aguante, escuchando hasta el final, cuarteteando. Nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo domingo a las 16 por acá, por la pantalla del domingo. Le hace falta un beso, que le haga una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, le hace falta un beso, le hace falta amor. Y arriba, ¡eh! ¡Una noche! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Ella no espera enamorada, ella a veces olvide las fechas importantes, las torturas no esperan y él siempre es irresponsable. Pero ella siente que el amor se está apagando, y que no se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere, ¡sí! Le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien como cantar su corazón. Le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que jueguen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. ¡Y arriba, ¡eh! ¡Todo el mundo arriba! ¡Eh! 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 ¡Mámonos! ¡Vamos, marito! ¡Vamos! ¡Vamos, marito! ¡Vamos, marito! ¡Vamos, marito! Ella siente que el amor se está apagando, y que el gozo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decirle, le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, le haga de plazas, le haga de amor, le conoce bien como ganar su corazón. Le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que jueguen en su vientre mariposas, pero tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. ¡Arriba, ché! ¡Arriba la manito! ¡Ubre el manito, ché! ¡Negritos a los cero! ¡Negritos a los cero! ¡Arriba! ¡Arriba, ché! ¡Arriba! Le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que jueguen en su vientre mariposas. Y ella tiene frío, en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. ¡Gracias!